Yo me acuerdo, hay un discurso de Cristina donde enaltecía vivir en la Villa en la Villa 31, mirá La verdad que me siento muy segura muy tranquila, estoy rodeada acá en la Villa 31, rodeada en ningún lugar más seguro hoy día en la República Argentina por lo menos para mí por lo menos para mí ¿Sabés cómo se llama esto? Romantizar la pobreza O sea, vivir en la Villa es bueno Quédense tranquilos que los pobres van al cielo Lo que dice Pichetto, el famoso pobrismo En algún momento hay que salir de esta locura de valores Locura de valores invertidos, cosas básicas No es digno vivir en una Villa Hay que decirlo, basta, se terminó Hay que empezar a decir las cosas como corresponde La gente no tiene que vivir en una Villa, muchachos Tiene que vivir en una buena casa en un buen departamento en un buen barrio No es bueno vivir en una Villa, Cristina Porque si no, van a convertir al país en una gran Villa ¿Qué le pasa a esta gente? La pobreza es mala Hace daño Hay que trabajar Hay que estudiar El piquete es ilegal Cosas básicas, cuadraditas que nos enseñaron y lo hemos perdido El plan social es temporal No es un derecho Es temporal El plan social es temporal Esto que fabricó el kirchnerismo No es un estado de bienestar Es un estado delincuencial Que se aprovecha Que usa a los pobres Hay que decirlo en algún momento Esto es un estado que toma de rehén al pobre Y lo convierte en su cliente, muchachos Por eso es correcto Tardío Tardío Este endurecimiento Rodríguez Larreta Pero correcto A ver Mirá, lo que pasó acá fue una extorsión Y la verdad que me da muchísima bronca Fue una extorsión Usan a la gente ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro Los traen Y los traen extorsionados Que si no vienen, les sacan el plan Porque el plan, en vez de manejarlo el estado Como tiene que ser Nos manejan organizaciones que los extorsionan Y lo peor Es que además usan a los chicos Ponen a los chicos como escudos A las mujeres para que la policía no los desaloje Son unos cobardes usar a los chicos para eso Los chicos tendrían que estar en la escuela No acampando acá Realmente es una barbaridad Por eso es que le pedimos al gobierno Por eso les pedimos que les saquen los planes sociales Porque además Los planes tienen como condicionalidad Que los chicos vayan a la escuela Los chicos que estaban acá no estaban en la escuela No estaban cumpliendo O sea, hagan cumplir la ley Y saquen los planes sociales a esa gente Y así van a ver que no vienen más No puede ser Tenemos que replantear además Todo el sistema De planes sociales Que atentan contra el laburo Bueno, bienvenido Volvió a hacer la reta Volvió, ¿no? ¿Qué está pidiendo? Persona que hace un piquete Se queda sin el plan Me parece bien Le falta decir cosas todavía Le falta decir algo más Campamentos colectivos Como el de la semana pasada La reta No se pueden repetir En la ciudad de Buenos Aires Es ilegal Es ilegal E inmoral Que ahora dicen 50 mil 50 mil personas Te tomen la avenida 9 de julio Durante 48 horas Para eso La ciudad Tiene una policía Que debería estar preparada Y entrenada Para evitar un acampe Sin tirar un solo tiro Entonces responsabilidad De la reta Del gobierno porteño No permitir más piquetes Y normalizar El orden público En la ciudad de Buenos Aires Pero ya era hora Que recupere cierta normalidad El jefe de gobierno Porque si no ¿Sabes por qué Mi ley crece? Porque la sociedad Que estudia y labura Comienza a cansarse Muy rápido Los políticos Que prometen Y no cumplen Porque si la reta Quiere ser presidente Que me parece muy bien Como mínimo Debe poder controlar El espacio público De su ciudad Que es Buenos Aires Mi ley crece Porque los políticos Moderados Están haciendo agua En todo el mundo En el mundo Porque la historia Demuestra que Después de una guerra mundial O de una pandemia Emergen liderazgos Complicaditos Disruptivos Fuertes Inesperados El mundo está viendo El nacimiento De líderes de extrema derecha Digo Bolsonaro Digo Trump Digo Vox En España Orbán en Hungría Salvini en Italia Mi ley En Argentina Entonces Humilde recomendación El PRO Juntos por el cambio Debería ponerse Los pantalones largos Y contener Esa fuga de votantes Con responsabilidad De gestión Con responsabilidad De gestión ¿Cómo se hace? ¿Cómo mínimo Evitando que la capital Federal De la República Argentina Gobernada por el PRO Se convierta En un infierno Que es hoy? Porque hoy La ciudad es un infierno Y ustedes dirán Che, ¿y el gobierno nacional? No decís nada El gobierno nacional No, no El gobierno no se mete con esto El presidente está en temas Mucho más importantes Como hablar con el presidente de Chile Del flaco Espineta ¿Lo vieron? El presidente argentino Hablando con el presidente de Chile Del flaco Espineta El abismo de Chile Gracias por ver el video